Compañera, compañera de mi vida Hoy comprendo que tú tenías la razón Me arrepiento y te prometo, negra mía Que más nunca sufría por este amor Yo te sabré querer, yo te sabré adorar Yo te sabré tener, te amaré más y más Yo te sabré querer toda la vida Porque eres buena, pequeña flor La luna, luna, lo dejo todavía Que hoy en mi vida brillará nuestra unión Para el doctor Carlos Alberto Barriga Óyelo, hoy los ojos La luna, luna, lo dejo todavía Compañera, tú eres fruto de mi tierra De ese pueblo que un buen día nos vio nacer De esa gente tan humilde y tan sincera Que aún conserva las costumbres del ayer Eres noble así como no fue mi vieja Tú sufrías y nunca me decías por qué Te hice daño con mi vida parrandera Hoy te juro que no vuelve a suceder Yo te sabré querer, yo te sabré adorar Yo te sabré tener, te amaré más y más Yo te sabré querer toda la vida Porque eres buena, pequeña flor La luna, luna, lo dejo todavía Que aquí en mi vida brillará nuestra unión ¡Ay, ay, ay! ¡Federico, serenor, son salud! ¡Federico, serenor, son salud!